Uno siempre piensa, imagina, sueña con que este sea el resultado, pero también no deja de imaginarse que puede estar la otra parte. Y bueno, ahora contentos, entusiasmados, encaminados, enfocados a enero. Y bueno, con mucha alegría y tratando de que caiga la noticia y disfrutarla mucho sobre todo. ¿Ustedes de dónde vienen? De Córdoba Capital. ¿Y hace mucho que están bailando como pareja juntos? Un año, un año. Todo este año hemos trabajado y bueno, también un desafío para nosotros y vamos camino a crecer en la medida que podamos, ¿no? ¿Cómo es la preparación primero para este preco skin y ahora cuáles son los pasos a seguir, como bien decía tu compañero, enfocados en enero del 2019? En realidad el entrenamiento que tenemos nosotros es, nos juntábamos tres veces por semana a ensayar, a armar coreografías, que somos independientes, estamos los dos solos, tomar clases de técnica, de folclore, de todo lo que sea necesario. Muchas horas pensando en propuestas, en vestuario, maquillaje, que en todo se piensa, en todo. Y bueno, y ahora ajustar las cosas que, bueno, somos muy autoexigentes, así que ajustar algunas cosas y a disfrutar lo que queda. ¿Muchos nervios o ya han pasado? ¿Ayer? No, no, no sabés los nervios que tenía. En la primera coreografía no podíamos estar y hoy fue totalmente distinto, fue como bueno, que sea lo que tenga que ser, pero a disfrutar. ¿Primera vez en el escenario preco skin? Primera vez que me presento un preco skin y la verdad que muy feliz y no esperaba tanto, no tenía, no venía con muchas expectativas de pasar, pero la verdad que uno trabaja todo el año, se mata laburando horas y horas, porque la verdad que es algo muy difícil de conseguir. ¿Matías, de dónde venís? De Arroyito Cuerdos, de Arroyito. Ah, bueno, estamos cerquita, ¿sí? Contame un poco ahora cómo se sigue, bueno, ya estás a un pasito menos de la Prospero Molina, pero cómo te vas a, bueno, cómo vas a empezar a practicar, a preparar, ¿cuál fue también un poco la devolución de los jurados? El jurado te pide un listado de seis temas y en el cual vos tenés que elegir uno y el otro te lo elige el jurado. Y bueno, después canta, es como acá, una primera ronda, alguien coquín, después cuando termina la ronda dicen los finalistas y tenés que interpretar otro tema diferente a lo que ya hiciste. Y bueno, el jurado me dijo que trabaje mucho, que hay muchas cosas para corregir todavía. Y bueno, que no baje los brazos y que siga, que siga full. ¿Hace cuánto que vos estás cantando? Yo empecé a los 12 años, solito. Nunca tuve así un profe fijo que digamos, pero siempre vengo exprimiendo de otros, de otras personas que saben, estoy rodeado de muy buenos músicos, la verdad que eso me ayudó muchísimo. Gracias. 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 Gracias.